¡Pillemenos a este novio para el canal! Y bueno chicos, hoy vamos a conseguir la skin del helado del objetivo Semana Yeris Pero si aún no la tienes, pues bueno, pues será que la voy a tener porque mira, gira una ruleta, vamos a tirar de la gratis Luego alcanza la ronda 2 en dos partidas, bueno ya he conseguido una porque hace nada, he jugado a una Y ya he llegado a dos Y pues que vamos a jugar una de blockdash legendaria Así que pues bueno, dejad like y suscribiros porque bueno, vamos a conseguir otra skin también bastante exclusiva Bueno, como todas, ¿no? Luego, igualmente, como aún... Espera un momento, voy a cambiar aquí una cosa Vale, como aún no son las... A ver... Espera, no, 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 no Joder, ¿dónde está esto? A ver... O sea, sí, como veis, como aún no son las 4 de la... Las 5 de la tarde, son las 4 menos cuarto Pues aún no se ha recargado la tienda Bueno, porque bueno, a ver, hasta las 5 no se recarga en España, no sé si... En Estados Unidos o en otros sitios se rec... No sé a qué recargar, pero bueno Voy a dejar de hacer tonterías Que bueno, que vamos a jugar una partida de blockdash legendaria Pero hoy voy a jugar con la salchicha Porque pues bueno, como es la skin del objetivo que se me ha pasado Pues vamos a jugar con ella Bueno, luego, de aumento aquí en la tienda No tenemos nada nuevo Porque bueno, esto lo metieron Pero ayer, pero es que no lo puedo decir Os digo lo que metieron ayer Porque no he grabado el vídeo Han metido el abrazo eléctrico Con el callo rayo Y 3.000 jamás por 25 pavos Y diréis ¿Merece la pena? Bueno, si no tienes ni una de las... Porque a ver 20 euros te da 5.000 jamás Pues con 5 euros más Te dan 3.000 Pero te dan el abrazo eléctrico Y la skin que está bastante guapa Pero el abrazo eléctrico ten en cuenta Que no hace nada más que solo el efecto Entonces, diréis ¿Vale la pena, Luqui? Si no tenéis nada Vale la pena Si no tenéis nada Vale la pena Pero si tenéis, por ejemplo Ya tenéis el callo rayo No merece la pena O si ya tenéis el abrazo Esta oferta no vale la pena Pero si no tenéis nada de esto Más o menos vale la pena Pero bueno, haced lo que queráis Luego aquí están ofertas de gemas Luego tenemos esta Bueno, se la habían metido Y luego Por aquí tenemos El Laser Shark Con 1.600 gemas Y pisadas de agua Que a ver Si 8 euros son 1.600 Estás dando aquí Más esto Realmente Si tienes alguna de estas cosas Realmente Esta vaso nos merece la pena Porque O sea, en esta Solo pagas las gemas Lo único que te dan Son las skin y esto Las gemas las pagas Pero todo esto es gratis Yo creo que sí merece la pena Pero bueno Luego ha metido El Ludista Perdón El que Bueno, el que enseña El que hace Y el Super Saiyan Por 12 euros Esta No sé si merece la pena La verdad Porque Si no tiene gemas No sé si decir Si vale la pena o no Luego esta De 7 euros A ver Esto nos daría No sé 1.400 O sea, aquí nos dan 1.250 Pero la skin esta Está bastante guapa Yo la verdad No me No No merece mucho la pena Luego tenemos El Tiger Este De Corea del Sur La pelota Y grande Y 600 gemas Porque a ver 5 euros 4 euros Serían Aproximadamente 600 gemas Pues aquí te lo están dando Es como Es como la de Es como la del Lasers Bueno No sé Si No sé Si me vale mucho la pena Lo ha metido Esta expresión Del handstand Por conocer De 100 gemas De esto Y no lo voy a poder No lo quiero completar Porque no me gustan La verdad Las skins Lo han metido Este unicornio Con este baile Y las cosas De arco Y es que La verdad No me merece Mucho la pena Pero bueno Bueno Ahora sí que sí Vamos a jugar Ya partita Del blog Das legendario Te imaginas Que me encontró Con Saulo Pero bueno Bueno Dejamos de hacer Todo A ver He hecho ahí Un corte ahí Para que no tarde tanto El vídeo Porque ahora mismo Está tardando muchísimo Bro Stamper Ah vale Diceos chicos Acabo de jugar Un torneo En EU Y mi compañero Con sus dos Es cremente Bueno no Mi compañero Como es Es súper inteligente Pues lo que ha hecho Es Sairse de De Si Ha hecho Chao chao Y se ha ido el torneo Cuando ya estábamos En fase 2 O sea Ya si fuera En bracket Me mataría Pero es que Bueno En los torneos Me imagino que ya sabréis Que para al menos Recibir gemas O sea Para que tengas gemas Tienes que llegar Al menos a bracket Pues mi compañero Solamente porque En la fase 2 Nos habíamos eliminado Dos veces Al Eh O sea Al principio Ya se fue el torneo Y me tocó hacer Un 1 contra 2 Bueno Y lo gané Gané un 1 de ellos Luego a veces Me tocaba 1 contra 1 Y los gané Pero luego al final Quedé Como 80 puestos Por debajo De los que necesitaban Porque se necesitaban 16 Y quedé como por 90 Entonces pues bueno Me eliminé Del torneo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si es que bro Si me hacen body ¿Qué quieres que haga? Es que si me hacen body ¿Qué quieres que haga? Bro Qué retrasados Tío Qué imbéciles No pero imbéciles De verdad Qué ratas Bueno voy a tirar También de la meta Gratis Tío Qué ratas Bueno vamos a ver Ojo Queda No Se pasa Bueno recuperamos 10 de las de ambos Y mira Y me han dado Otra misión Que la vamos a recolectar Pero aún No nos van a dar La skin Porque estamos Ojalá Mira 50 Nos quedan 100 Pero luego Ya con esta Ya está Es que tío Qué ratas Tío Y me han dejado Llegar la segunda ronda Qué..." Rato Bueno, voy a hacer corto Venga A ver si ya no me eliminan tan pronto, tío Oye, pues de momento Pues ya no me encuentra nadie con la salchicha Soy el único de la partida que la tiene No, me quieren matar otra vez Tío, que raro, que raro Que raro ¿Qué hace rabi? Rankaikis, ¿qué haces? Y atraviesa el tío, es que me encanta Ay, perdón, perdón, espera Que no costó Creo que la música está un poco fuerte, la verdad Creo que está un poco fuerte Estoy aquí retoqueando aquí una cosa Creo que se está escuchando la música bastante fuerte Bueno, no quiero que se escuche tan fuerte como En vídeos antiguos míos El que se escuchaba la música Oh, la Eloranón Cómo me gusta esta cosa A mí solo les encanta la Eloka Loca y a mí esto O sea, la Eloranón O sea, la Eloka Loca me gusta Este es la bomba O sea, la Eloka Loca me gusta Este es la bomba Ay, perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Ay, perdón, te lo modifico Menos mal que me ha salvado Espera Uf Espera, me estaba modificando eso Perdón, perdón Es que estaba haciendo ahí un poco el tonto Menos mal que el emoji este me ha salvado, tío Menos mal que el Kree ese se llama Kree Pues me ha salvado, tío Si no, habría perdido 10 gemas Tío, ya necesito el fumio de fuego con el abrazo, tío Tío, el abrazo O sea, para un torneo me vendría genial, tío Para un torneo me vendría genial Si, por ejemplo, solo queda... Si en mi equipo hay dos O sea, imagínate que es un dos contra dos En mi equipo hay dos Y en el otro ya solo queda uno Bueno, pues podría hacer simplemente Usar mi abracito Y simplemente Suiciarme con él Y para así ganar Porque, bueno, mi compañero no estaría bien Ya imagínate Si se muere justo ahí Pero bueno, lo puedo hacer con Saulo Porque Saulo tiene el abrazo Hasta que a Saulo no... Hasta que Saulo no arregle su mando Pues no vamos a poder jugar con el torneo O sea, podríamos jugar cuando queramos algún torneo Pero... Es que... No sé, para que se pase un brazo Toma ¿En serio, bro? ¿En serio, bro? ¿En serio, bro? Están ahí 300 Nos sobran 200 Me da igual, mira, a ver Solo necesitaban 300 Solo necesitaban 3650 Y voy a hacer a ver si pillo bien la foto A ver Yo creo que esa ya es buena, eh Bueno, voy a reclamarla ya Es que strawberry rita, tío Es una locura la skin Pues toma ya Objetivo semanal completado Vamos a ir pan a la skin Y vamos a ver cómo se ve en partida La tenemos por aquí Está chula Está un poco grande, ¿no? Es como la banana, ¿no? O sea, yo podría hacerme aquí una transición Ya Enis money for the champion Ostras, que queda bien Bueno, nada, pero no son igualitas Lo que sí son iguales son las manos Eh, ¿se puede hacer una transición con esto? ¿Se quedan los brazos ahí bien? A ver ¿Podría hacer una transición así? A ver, mira ¿Se puede hacer una transición así? Bueno, vamos a ponernos el helado Dios, no cabe en la pantalla Es que mira Que bro, que no cabe en la pantalla Es una locura No cabe, bro No cabe Es gigante en el helado Tío, no entiendo Eh, bueno, vamos a jugar ahora Vamos a jugar ahora Pero ahora no vamos a jugar una de blockdash legendario, no Vamos a jugar una de blockdash con la gente del chat de Samu Sí, hace mucho que no lo hacemos Pero bueno Vamos a jugar una del chat de Samu Así que hago un corte Y nos vemos hasta ahora Bueno que Chao Lo siento gente, no se pudo Es que todo el mundo está diciendo códigos de este torneo que va a hacer ahora mismo Cortus Entonces, pues bueno Como que Como que O sea, que ya no falta aquí nada Pues bueno Que ya va a iniciar aquí dentro de nada Pues bueno, que todo el mundo está diciendo aquí código Que bueno, yo claramente no me voy a escribir al torneo Pero bueno, pues que no se puede Entonces vamos a jugar blockdash infinito O sea, legendario Madre mía, falta calle Pues no, mira Mejor vamos a jugar Bueno, mentira, mentira O sea, voy a jugar barbie Pero no, no, no Lo que no voy a jugar barbie en mi vida ya Entonces Vamos a ver Ostras Es que es bastante grande Es bastante grande la skin Es que es grande la verdad la skin Es bastante grande O sea, cuando haces plancha se ve guapo Se ve chula, pero Buah, es muy grande Es muy grande O sea, si tú te pones así es bastante grande No Es demasiado grande Esta para torneos no Esta no sé Yo si Te puede servir bien para torneos la verdad Esta para torneos no te sirve tan bien Pero bueno Pero bueno Está más o menos chula la skin A ver si no, no la llevaría Bueno, no A ver si Bueno, tal vez no me gusta y la llevo Pero bueno, es para probarla Bueno, eh, da igual Eh, vale, pasamos Tío, necesito ya tener el abrazo y el puño de fuego, tío, los necesito ya De verdad O sea, sobre todo el abrazo Bueno, el puño de fuego, bueno, también no O sea, necesito más el abrazo Pero así el puño de fuego también lo necesito bastante Pero entre esos dos necesito más el abrazo Bueno, pues no sé Lo único mote que me falta Pero bueno, eh, eh, bueno, el pase, o sea, el siguiente pase van a meter la pelota También voy a necesitar la pelota Es que mi inventario no quiero tenerlo con puño, patada, banana y pelota Lo quiero tener, eh, con el... No, pero es que cuando saquen la pelota no lo quiero tener el inventario Como puño, patada, banana y pelota, no Yo lo quisiera tener como puño, patada, abrazo y... Y, bueno, y... Yo me lo pondría de esa forma Que la banana realmente no me sirve de mucho Más, para salvadas en blockdash no... No hay... Casi salvadas en blockdash con la banana, casi no hay Cambio, bro Con el abrazo, con la patada te puedes hacer un millón de salvadas Pero bueno... Voy a cargarme aquí... No, jolín... No... Uf, no... Creo que no me muero, no, no, no Eh, pues estamos al final Me estoy co... No, os juro que me estoy cagando Os lo juro, de verdad Estás... No estoy notando algo Estoy siendo el México del Conte del España Ay, Dios, me está picando, eh Me voy a cagar Os lo juro, os lo juro, de verdad Os lo juro Si, mira, cuando haces plancha como que el helado se mete ahí dentro, tío Es una locura Se mete ahí dentro, tío Es una locura O, qué he hecho Ya no No sé ni que he hecho Pasas Uy, le voy a pegar a alguien Uy, que te llegó el karma Ostras, pues al brasileño No me lo puedo Vamos a salvar al brasileño, tío Pero bueno, hasta el video de hoy Esto les ha gustado No olvides dejar vuestro like, comentar, suscribiros Y pues bueno, nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, bye Chicos, os aviso Que el con el que está jugando el torneo Se llama, espera que busco el papel Vale, se llama L, M, D Mayúscula Exclamación, D, Davi En minúscula y luego una cara así rara Denunciarle porque él se me fue del torneo Y por su culpa perdí